El Colegio Pedro Santos de Pinchote, en su sede de la Granja del Cucharo, gracias a la gestión ante el Ministerio de Educación y el Ministerio de Hacienda, logró obtener inversión en obras, con lo que se realizó la construcción de una nueva aula y su batería de baños para los niños más pequeños de este sector, los cuales cursan aquí sus estudios de primaria. Ya se recibieron en el año anterior obras con unas aulas prefabricadas y hoy nos compete recibir una aula nueva, ya fase final, en la sede rural del Cucharo. Por eso vamos a estar con las autoridades municipales, recibiendo por parte del Ministerio, por parte de la Secretaría de Educación Departamental, también tenemos la visita para hacer este recibimiento de esta buena obra que sin duda va a beneficiar a los niños de esta comunidad educativa. Esta aula consiste en la no remodelación, sino una construcción nueva, totalmente nueva. Más adelante vamos a mirar las evidencias de baños, aulas y entre otras construcciones que se han hecho adecuaciones para que estos niños tengan un verdadero bienestar para recibir sus clases en este momento. Se van a beneficiar 26 niños que están cursando de preescolar a quinto primaria. Por su parte, la Administración Municipal de Pinchote destaca la gestión e inversión realizada por los diferentes entes gubernamentales en esta obra y además se compromete para continuar dando solución a las necesidades de este sector a través de gestión, teniendo en cuenta que los recursos propios para inversión en este municipio son muy escasos. A ver, esto es muy importante, es una obra que se venía gestionando desde el 2010 con el Fondo de Adaptación. Hoy vienen a hacer entrega de esta aula a la Secretaría de Educación del Departamento y al municipio de Pinchote. Pues una obra bien terminada, pero lógicamente en ese momento se hizo un estudio cuando habían 13 alumnos. Hoy tenemos más de 20 alumnos que necesitamos hacer otro salón para estos niños porque están en ese salón muy acosados, la construcción muy buena, muy bonita, pero no cubre la necesidad que realmente requiere la comunidad. A ver, lógicamente tenemos que gestionar, los recursos del municipio son escasos, pero lógicamente también vamos a hacer el esfuerzo presupuestal para dar resolución a este tema. Gracias.